y seguimos hablando más acerca de la alimentación y la adolescencia generalmente los niños estábamos diciendo que crecen demasiado rápido pero siempre tenemos que controlar la cantidad de alimentos que están consumiendo por vez sobre todo en una niña que no tenga que no tiene ganas de subir de peso que se está cuidando demasiado fíjate trata de observar qué tipo de alimentos ingiere qué tipo de alimentos rechaza o no los está consumiendo cómo está su cabello cómo está su piel cómo está su cuerpo en cuanto a su forma cómo se está desarrollando hace una consulta con el médico para ver si el desarrollo que tiene es normal o es adecuado o es al revés y está ganando demasiado peso fíjate porque está ganando demasiado peso se pueden hacer análisis también lleva a un nutricionista para que pueda evaluar su alimentación para que le enseñe a alimentarse correctamente lógicamente que se aprende a través del reflejo si el papá y la mamá tienen buenos hábitos alimentarios lógicamente los adolescentes también van a tener buenos hábitos alimentarios entonces dale el ejemplo como decíamos en el bloque anterior seguir elogiando cuando este selección alguna fruta cuando seleccione un yogur para consumirlo a media mañana porque generalmente a los valores a los adolescentes le da vergüenza comer un yogur cuando los amiguitos están comiendo un alfajor o un sándwich explícale por qué sería bueno porque el yogur tiene calcio porque le hace bien para los huesos porque no siempre se puede comer solamente aquellas cosas que nos gustan porque le va a mejorar la piel porque le va a mejorar los intestinos y ese consumo que tenga se va a ver reflejado por fuera es decir que mientras más sano coma más linda se va a poner o más lindo se va a poner entonces siempre nos preguntamos que podemos cocinarle para un adolescente que verdaderamente le guste bueno les gustan mucho las pizzas no es así bueno entonces te invito a que hagamos una pizza vegetariana ya el nombre te dice que tiene vegetales pero a la vez tiene una pizza entonces puedes hacer una masa casera o bien comprar una prepisa colocarle la salsa como comúnmente lo haces y vamos a seleccionar unos cuantos vegetales que puede ser una zanahoria chaucha zapallito tomate y lo vas a cortar en juliana una vez que estén todos cortados en juliana en tirita lo vas a saltear un poquito en el sartén con un poquito de agua de manera que queden crujientes no demasiado blanditos y cuando esté listo lo vas a colocar sobre la pizza vas a esparcir los bien durante toda la sobre toda la pizza y vas a colocarle queso cremoso o muzarella lo que más te guste sobre todos los vegetales y al final lo vas a colocar en el horno y si querés cuando salga de la preparación del horno le vas a agregar unos granitos de choclo y si no le puedes agregar antes y llevarla al horno y que se gratine y vas a ver que cuando la saques va a ser muy rica y es una muy buena opción para incorporar verduras en una balonceta y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!